Ferricerdo nació desde el año para allá del año 98 y desde sus inicios fue muy apoyada por el productor pequeño y mediano y por las empresas privadas. Y bueno, gracias a Dios, visto lo que está ocurriendo hoy, esto fue creciendo, a medida que está creciendo el sector y hoy nos encontramos ya en la décima edición con a Ferricerdo que ya tiene un nombre instalado a nivel nacional, que es una de las más importantes en lo que es cerdo. Fuerzo, bueno, muy contento, la verdad que este año más que nunca tuvimos un apoyo impresionante de las empresas privadas, también el INTA como institución, no solo el Grupo Cerro, sino el Grupo de Comunicaciones y un montón de gente en manos, de una mano y vemos lo que estamos viendo hoy resultado, una Ferricerdo mucho más amplia con mucha gente, gracias a Dios. De acuerdo, contame las mejoras en los cerdos que se están logrando. Mirá, el cerdo que hace un tiempo atrás se veía por ahí con una carne muy relacionada con problemas de salud, problemas cardiovasculares, hoy ya a partir del año 95 en Argentina, porque en el mundo se sabe que es la carne más consumida a nivel mundial y cuando uno mira la esperanza de vida de esa gente, no ve que el alto consumo de carne de cerdo tenga algo que ver contra la salud. Así que, bueno, si hablamos a lo que es Argentina, desde el 95 que se ha mejorado mucho y vemos que esta carne se está posicionando junto con el ave y la carne de vaca en ser una de las consumidas o elegidas por el consumidor argentino. Las mejoras también que se dan en los criaderos de cerdo, del viejo criadero de cerdo a lo que se está haciendo hoy como criadero de cerdo, ¿qué me podés decir al respecto? Muchísimo, yo creo que esta cadena tiene un antes y un después, esto es lo que se viene ahora en cerdo, se viene todo mucho más tecnificado, criaderos que tienen que empezar a respetar al medio ambiente, buscar la inocuidad del alimento y por supuesto buscar lo que siempre estamos progonando del INTA, la eficiencia productiva, es una deuda por ahí que el pequeño animal productor está comenzando a entender y a través de incorporación de tecnología y de inversiones está logrando la productividad que uno espera de este animal, lógico, para hacerlo más eficiente y más sustentable desde lo ambiental y desde lo económico. ¿Cómo se lograron para hacer estos criaderos donde hasta la comida recibe el cerdo justo a la cantidad que tiene que comer? Mirá, tenés una amplia gama, a ver, yo para tratar de ser claro con la audiencia, vos tenés un sistema productivo por ahí apuntado al pequeño mediano productor que hablamos de 50, 100, 150 madres, que es un sistema que hoy acá en el INTA lo estamos desarrollando, lo hemos trabajado durante mucho tiempo, que son sistemas de túneles de viento donde busca la eficiencia con una inversión media, después de ahí para arriba tenés inversiones altísimas, hablando de 7.000 dólares por madre, todo computarizado, todo manejo a través de software, comida automática, chip en los animales que le baja la dosis de alimento diario que necesitan, o sea, ahí tenés, digo, desde un productor pequeño o mediano con una inversión baja buscando una eficiencia acorde a esa inversión, hasta para arriba tenés para ponerle lo que se te ocurra hoy por hoy. Que es lo bueno, ¿no? Sí, sí, eso es lo bueno, hoy nos permite, hoy le permite a cualquier productor que quiera ingresar al sector poder ingresar con un credero mediano grande de alta inversión, tecnificado, un credero pequeño, con inversiones mucho más bajas que pueden acomodarse a su bolsillo. Hoy podemos hablar de cuántos kilos de carne de cerdo por persona en Argentina. Hoy estamos ya casi los 10 kilos de cerdo por habitante por año, comparando lo que se comía históricamente en Argentina, que hay alrededor de 5 kilos, es el doble de producción. Y algo que queda muy claro, el aumento de consumo de carne fresca, no se puede importar esa carne fresca, tiene que ser solamente el productor nacional por un lado, y por el otro, por cada kilo de carne que comemos más por habitante, son 20.000 madres más que necesita el país para producir. O sea, seguimos creciendo en cerdo. Seguimos creciendo, es más, el PEA y estudios privados dicen que esta cadena va a ser la que más va a crecer en los próximos 15 años. Las exportaciones de cerdo de Argentina, ¿cómo vienen? Las exportaciones... Nosotros no somos un país exportador hoy porque si uno mira los números, ni siquiera nos autoabastecemos. O sea, hay un grado de importación que viene fundamentalmente de Brasil, que es carne que tenemos que importar porque no tenemos producción propia para sustentarla. Así que está a largo plazo, está en el PEA, pensando que en el 2020, 2022, Argentina puede llegar a participar en el 1% de las exportaciones mundiales. ¿Algo más que nos puede agregar? Bueno, ya para la gente, agradecerle a todas las empresas por el apoyo que hemos tenido en esta fericerdos, agradecerle a toda la gente y a todos los productores por seguir viniendo, a pesar de por ahí que hoy nos tocó un día frío y sentir, bueno, hacer la fericerdos más cálida y tratar de hacerla más grande porque esto creo que no es solo del INTA, sino es que de todo el sector. Soy integrante de la Sociedad Uruguaya de Criadores de Cerdo, filial de la Asociación Rural del Uruguay y criador de cerdo. ¿Cómo es la cría de cerdo en Uruguay? La cría de cerdo en Uruguay está un poco en pañales todavía. Nosotros estamos visitando esta muestra y, bueno, y vemos la diferencia, sobre todo lo que son los insumos, ¿no? Para granjas, acá hay variedad de insumos, Uruguay no los tiene. Y, bueno, y tienen acá, estamos viendo acceso a distintos tipos de tecnologías que nosotros tampoco los tenemos, llámese genética, nutrición, insumos para la sanidad de las granjas y de los animales. A Uruguay le faltan muchas cosas todavía. Por ejemplo, ¿usted cuánto hace que es criador de cerdos en Uruguay? ¿Cómo, perdón la pregunta? ¿Cuánto hace que es criador de cerdos? Y prácticamente nacimos en la producción. O sea, ¿cómo es su granja? ¿Cómo se mantienen los animales? ¿De qué manera los crían? No, nosotros tenemos una granja de forma intensiva, ¿no? Contamos aproximadamente con 200 madres, todo a galpón. Y, bueno, estamos produciendo muy bien. Apostamos a la tecnología, a un paquete de tecnología. Y, bueno, la verdad que nos está yendo muy bien. No nos acompaña el precio. Estamos bastante complicados con el tema de la comercialización, ¿no? Nos estamos viendo invadidos por lo que son las carnes brasileras que entran a muy bajo precio a Uruguay. Y, bueno, realmente han hecho desaparecer muchísimos productores. Quedan muy pocos productores en Uruguay. Y, bueno, ahí es la diferencia que tenemos, por ejemplo, con Argentina, ¿no? Que vemos que hay una aceptación, sobre todo lo que es por parte de los productores para la cría de cerdos, para el mercado interno, ¿no? Nosotros tenemos que competir con las pulpas brasileras que realmente entran con los costos muy bajos, muy inferior al precio que se produce el cerdo en Uruguay. ¿La calidad del cerdo uruguayo a comparación del brasileño? No, es la misma. La genética uruguaya es una genética muy moderna. Obviamente que podría faltar alguna otra empresa. Contamos con pocas empresas que vendan genética. Pero sí, digo, la genética es muy buena y no tiene que enviarle a ninguna genética, sea brasilera, argentina o chilena, que es la que nosotros conocemos, ¿no? En Uruguay, ¿cuántos kilos de carne de cerdo se consume por habitante promedio? Y ahora estamos en 13 kilos per cápita. Es una cantidad bastante importante, más que en Argentina. Ha aumentado bastante, sí, el consumo de carne de cerdo, sí. Eso por el alto precio de la carne de vacuna, ¿no? También porque ha ayudado, porque Uruguay es un país exportador de carne de vacuna y la carne de vacuna hasta ha subido el precio, ¿no? La carne, hemos tenido una estadística de que la carne de cerdo años atrás era más cara que la carne de vacuna y ahora es todo lo contrario. La carne de vacuna es más cara que la carne de cerdo, ¿no? ¿Tienen lugares especiales que se dedican a la venta de carne de cerdo en Uruguay? Sí, carnicería, supermercados, este... Y, bueno, y distintos puestos de venta al público, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo se enteró de Ferrizardo? Y, bueno, nos juntamos con un amigo de Salto y me hizo la invitación para venir con un grupo de productores que andamos acá por... Llegamos hoy de mañana y, bueno, estamos recorriendo y la verdad que estoy muy contento, digo, porque estamos en lo nuestro, ¿no? Y, bueno, nos juntamos con un grupo de tonal